Otra vez que te fallé pero no está en mis manos Otra vez que no llegué temprano Noche fingiendo que nos amamos Pero si es mentira entonces nos fijamos Amo plástico, dulce y acido Le aposté todo a la suerte como un casino Es tan trágico el separarnos, girl Para no vernos Noches de soledad cuando te pienso No sé qué va a pasar con todo esto Estoy llané, estoy lleno de Buscando tu piel, no me lo estás Noches de soledad cuando te pienso No sé qué va a pasar con todo esto Estoy llané, estoy lleno de Buscando tu piel, no me lo estás Mi vida sin tú Decime dónde estás Yo te paso a buscar Mi vida sin tú Me da la oscuridad Que difícil amar Otra relación que se me escapa de las manos Otra vez el corazón vendado Luchas fingiendo que nos amamos Vamos a matarnos y no paramos Amo plástico, dulce y ácido Le aposté todo a la suerte como un casino Es tan trágico el separarnos, girl Para no vernos Noches de soledad cuando te pienso No sé qué va a pasar con todo esto Y estoy en el hotel Buscando tu piel Donde no estás Mi vida sin tú Me lo ocurrirá Me lo ocurrirá Que difícil amar Aria